Somos Espejos Rotos y esto es tu versión Estás haciendo todo lo que pienso en Estoy de acuerdo yo también Lo siento mejor de mí Quizás es bastante Si estás importante hoy Me muero más tarde Ya no se salta aquí Siento si se salió Dejó un error entre los dos Pero esa fue siempre mi intención Todos escucharon tu versión Se fui yo Ahora tienes toda mi atención Dejó un error entre los dos Ya no se salta aquí 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 Ahora tienes toda mi atención